Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito, además si activas la campanita, la plataforma de YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Ahora, vamos con la noticia. Vamos a escuchar, la escena más dantesca del presentador de Sálvame, al descubierto. Los burros de Fortunato es el podcast de Jorge Javier Vázquez. Tras estar junto a Iñigo Herrejón en su estreno, en la segunda entrega llevó a Siro López como invitado. Sin embargo, como el popular presentador es tan impredecible terminó haciendo una confesión sexual. El periodista deportivo habló acerca de su vida y de cómo lleva su edad, 66 años. Además, reconoció que se siente como un joven veinteañero en el cuerpo de un sexagenario. Asimismo, tuvo tiempo para hablar de sus ligues y desveló lo que le solían decir. Me han dicho que me parecía un poco a Richard Herr sin gafas. Esto fue lo que dio pie a que Jorge Javier Vázquez contara un momento surrealista e íntimo. ¿Tú sabes que yo viendo oficial y caballero me masturbé en el cine? Desveló sin tapujo alguno. Aquella película con esa fotografía que tenía. La doble jota de Telecinco, dio más detalles de cómo fue ese momento, lo tuve que hacer de manera subrecticia, sin que nadie se diera cuenta. Y nadie se dio cuenta. Tanto su equipo de colaboradores como Siro López se rieron por el tema de la fotografía, pero él recalcó que la manera en la que estaban compuestas las escenas influyeron mucho en aquel momento privado. De verdad que era la fotografía lo que te provocaba, insistió. Escuchemos, en el siguiente audio la escena tan vomitiva. ¿Tú sabes que yo viendo oficial y caballero llorabas? No, ¿me masturbé en el cine? ¿En el cine? ¿Qué tipo de película? ¿Eran los cines en los que iba Capón? No, 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 no. La doble sesión. La doble sesión. La doble sesión. La doble sesión era muy largo aquel. Oficial y caballero, aquella película, con esa fotografía que tenía, con aquel... Sí, era la fotografía, claro. Yo te lo no, pero lo tuve que hacer de manera subrepticia, sin que nadie se diera cuenta. Claro, no, no, no. Y nadie se dio cuenta, efectivamente. Yo igual también, pero sin oficial y caballero. Pero no os acordáis de aquella... No me acuerdo, no me había acordado. No, no, pero de verdad que era la fotografía que te provocaba, porque estaban en Vietnam, ¿sabes? No, era una base. No, 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 el padre. Cuando está con el padre, como en al principio de la película, no lo sé, que era todo... ¿Y con esa parte te masturbaste? No, no, cuando está... ¿Qué perro? Con el padre, no. Con el padre de la guerra. Pues hubiera dicho que... Y luego me pasó con otra película. Igual, American Giggolo. No, pero esta era española, creo, pero no me acuerdo. Los pirineros. Los pirineros. Los pirineros. Yo tengo una anécdota con... Cabe recordar, que con la nueva política de Mediaset, está terminantemente prohibido hablar de este tipo de cosas, y menos en el horario protegido. Aquí en su canal de YouTube no va a tener problemas y podrá explayarse a gusto. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. ¡Suscríbete al canal!